Atención, partidas salieron, se quedó el ejemplar Long Live en los últimos puestos, Baby 2 a tomar la delantera con Gran Gaitera y ataca por dentro el ejemplar Light Time a pelear por el primer lugar, está destacando Light Time con Baby 2 en el tercero a la expectativa, corre Gran Gaitera en el cuarto Taumas, luego viene mejorando a Dorada Mía, después Long Live que se recupera en Gida, corre Belleza Latina y se quedó Grana en el último lugar. 25-3 en los primeros 400 metros, Long Live está peleando Light Time con la yegua Gran Gaitera, Gran Gaitera por fuera y Light Time por dentro, Gran Gaitera se apodera del primer lugar, allá viene Baby 2 atacando desde el tercer lugar con mucha fuerza cuando viene la última curva, después está quedando retirada Dorada Mía con Long Live en 51 para 800 metros, Gran Gaitera dominando Baby 2, a la carga desde el segundo por fuera, a la carga desde el segundo por fuera, Gran Gaitera dominando Baby 2 corre en el segundo, en el tercero Light Time, en el cuarto lugar Long Live, en el quinto viene Belleza Latina, pero domina Gran Gaitera, Baby 2 haciendo los últimos esfuerzos, al final viene volando a Dorada Mía por la parte exterior, domina Gran Gaitera, la tercera válida y se las quedó Gran Gaitera. ¡Número 8! Número 8, en el segundo Baby 2, luego Dorada Mía, Long Live, Taumas, Belleza Latina, Light Time y Grana en el último lugar.